Entramos en lo que fue anoche ese inicio de campaña. Ven ustedes, porque eran las 12 en punto de la noche y en la Plaza Mayor se concentraban prácticamente todos los partidos políticos. Vamos a ver en primer lugar a Jesús Ramón Rodríguez Galván con su formación política, concretamente que es Unidad Castellana, que es quien empezó ayer a pegar esos primeros carteles. Ahí le vemos, Jesús Ramón Rodríguez, al lado ya llegaron la formación política de Vox. Vox y Unidad Castellana fueron los primeros en llegar a cabo esa pegada de carteles. 12, ahí serían aproximadamente y 5 de la noche. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que poco a poco ponen acercándose el resto de candidaturas, el resto de formaciones políticas y nos llama la atención que en la Plaza Mayor de Medina solamente haya ese panel informativo. Cuando otros años hemos visto dos o incluso tres, todo lo que delimitaba la zona institucional con la parte del resto de la Plaza Mayor, ahí se estaba separado por dos o tres paneles de los que ven ustedes y en esta ocasión solamente uno para siete partidos políticos. Ahí hemos visto antes a Alberto Amigo, que es el candidato de Vox, pegando los carteles, acompañado por sus compañeros de lista. Vemos ahora mismo a Medina primero, vemos ahí a Olga Moíno, que es la candidata, la que estaba también ahí, bueno, pues arrompada por los suyos, pegando carteles. De nuevo, todavía vemos ahí a Jesús Ramón Rodríguez con su candidatura. Unidad Castellana, que es la que en ese momento estaba pegando carteles. Bueno, ahí tenemos a los de Ciudadanos, que también estaban presentes. Vemos de nuevo a los de Vox, bueno, solamente hay un panel, pues se reparten para todas las formaciones. Medina primero, ese es el conjunto de lo que era ayer la Plaza Mayor de Medina con estas cuatro formaciones políticas. Colocando el cartel ahí, Ciudadanos, Miguel Ángel Nieto, Manuel Nieto también, y María José, son los candidatos, vemos a componentes de Vox, ahí arropando y acompañando a su formación, que por cierto, creo que era la más numerosa en cuanto a salir a la calle con el Partido Popular que veremos a continuación. Medina primero, vemos a David Alonso en esa ocasión. Esto era la Plaza Mayor de Medina, ayer precisamente, pues eso de las 12 y 5 de la noche. Esto hacía mucho tiempo que no estaban todos los partidos, el inicio de campaña, pegando ahí sus carteles electorales. Entonces, la noche, bueno, nos vamos, cambiamos de sitio, dejamos la Plaza Mayor y nos vamos hasta Pinturas Óscar, inicio de la Avenida de Portugal, y ahí nos encontramos con el Partido Popular, con Guzmán Gómez, que era el instante que colocaba su propio cartel. El Partido Popular de Medina del Campo, ahí justamente, en la Avenida de Portugal, dando inicio a esa pegada de carteles. Vemos ahí a Luis Carlos Alcedo, Borja del Barrio, Guzmán Gómez y el resto de la candidatura. Ahí estaban todos, no se querían perder ninguno, ese inicio de campaña con esa pegada de carteles. Estamos hablando ahora mismo de la zona de la Avenida de Portugal de Medina del Campo, con este inicio de campaña. Ahí estaban las populares. Y bueno, vemos ahí a la nueva incorporación del partido. Es Raquel, justamente, nueva incorporación del Partido Popular para las elecciones del año 2023. El partido, Conchi Lucas, también estaba ahí, Paloma Domínguez. Pues prácticamente era para ellos ese inicio de campaña electoral. Lleguen colocando con esa pegada de carteles y de repente nos encontramos que ya los de Vox pues también se acercan hasta esa zona, a la Avenida de Portugal, para colocar precisamente los carteles. Y en esta ocasión llega Vox hasta la Avenida de Portugal y el Partido Popular se marcha de la Avenida de Portugal hasta la parte de la Plaza de Toros, que también había ahí, que hay otro cartel informativo. Estamos viendo precisamente, pues, a las formaciones políticas, como están colocando ahí ese inicio de pegada de carteles para anunciar que ya estamos en campaña electoral hasta el próximo día 28 de mayo. Avenida de Portugal, este inicio de campaña, desde esta zona, Partido Popular, y se juntaron, se unieron con Vox, dando comienzo a la campaña. Bueno, los que marcaron un poco la diferencia fueron los de Gana Medina, que justamente ahí, a la altura de la calle Carlos I, en lo que es la Plaza del Mercado, de esta manera que ven ustedes, iniciaron precisamente ese inicio de campaña con unas diapositivas, un vídeo ilustrativo, justamente lo que era la fachada de un edificio donde hace unos días tuvo lugar la pintada de un mural. Miren ustedes, porque esta es la forma que Gana Medina iniciaba la campaña electoral 2023. Sí, porque... Sí, se me ha dejado más vídeo a... Yo ya me lo sé, ¿No va a tener ahí? ¡Gracias! Bueno, bueno, otro para ti. María Jesús Vázquez, la candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Medina, por Gana Medina. De esta forma tan original iniciaba Gana Medina el inicio de campaña con esos aplausos por parte de toda la lista que la están arropando, que están acompañando a la candidata María Jesús Vázquez. Y por último, el séptimo partido, el Partido Socialista que después de iniciar su pegada de carteles en la calle Valladolid se acercaron hasta la Plaza Mayor justamente para colocar ahí el candidato Luis Manuel Pascual los carteles en ese panel de la Plaza Mayor, casi casi ya sin sitio porque los anteriores partidos ya habían iniciado ahí lo que era la campaña electoral. Luis Manuel Pascual arropado por componentes de su lista, con la lista que concurren a las elecciones del día 28 de mayo, iniciando esa pegada de carteles. A partir de aquí, de estos momentos, ya todos los partidos han dado ese pistoletazo de salida a la campaña 2028 y a partir de ahora, cada uno llevará sus actos propios de campaña hasta el día 27 sábado, que será el último día que puedan pedir el voto porque llega esa jornada de reflexión para pasar al 28, para pasar al domingo electoral, donde todos ya tendrán que estar preparados para ver qué es lo que deciden en este caso los vecinos de Medina del Campo. Luis Manuel Pascual concluyendo ya esa pegada de carteles en la noche del jueves con ese inicio de campaña. Algo que se está recuperando porque, como yo antes les comentaba, hace cuatro años prácticamente no acudieron los partidos a este comienzo, este inicio de campaña de las elecciones municipales en Medina del Campo.